Yo estoy enamorado de tu cuerpo, de tu sonrisa, de tu miradina Tu sabes que cuando te veo yo enloqueo, oh, quisiera darte un beso Tan dramático que me convierto en poeta y te escribo un beso Yo quisiera darte un beso, sé que no me quiero rechazo Me llevo el prisionero si ese es mi caso, y que estemos juntos, ese serás el trato Estar conmigo, dormir contigo, cuando vienes que me atreza el lado mío Y aquí contemplate en maternidad, cuando en mi comunidad Una voz a la boca me motiva, esa ropa se siente, te ponen y vacila Otra vez a este visto quisiera tocarte, tu sabes que en mi mente es que llegues a amarme Ahora estoy en la vida, sonrisa, te ponen y vacila Otra vez a este visto quisiera tocarte, tu sabes que en mi mente es que llegues a amarme Ahora estoy en la vida, sonrisa, te ponen y vacila Para sentir y mostrar todo lo siento demostrártelo Yo quiero que esto sea la combinación Tienes que me estar, tienes que me estar y ser de mí Yo quiero una relación de verdad Quiero mamá, que te veo, me gustas como a nadie Quiero que tú me tomes como dos enamorados que te 민an por la calle Y si me mueres empezando en la calle No importa lo que tira en un bus ¿Qué haces? I wanna give you my love I wanna give you my words Hoy es que eres tú Tú me vas a sentir Con mi emotiva Mis arropas y si tú te pones de vacilar Otra vez este visto quisiera tocarte Tú sabes que en mi mente es que llegues a amarme Te gusta la manera en que hablas conmigo Hoy es tu vida me hace sentir vivo Hoy yo te pido delante de tus amigos Amistad Tire for me El tiempo de relevo Don't forget to stay baby Mucha amada Yeah, yeah, yeah